Hola a todos, me llamo África Álvarez, soy la directora general del Instituto de Excelencia Deportiva, regulador de los grados de evolución deportiva junto con las federaciones españolas adheridas. Estoy aquí en Santander, en mi tierra, en el Palacio de la Magdalena. Os animo a venir el día 10 y 11 de diciembre a nuestro foro, a nuestro primer foro, construyendo contigo el deporte del futuro. Trataremos muchas temáticas en el marco de los grados de evolución deportiva, del sello de calidad deportiva y de muchas otras líneas transversales. El deporte en la escuela, en el colegio, en la universidad, todo lo que tiene que ver con la salud, con la gestión, con el liderazgo, con el coaching. A todos los entrenadores, técnicos deportivos, clubes, escuelas y empresas privadas del sector, os animo a venir a Santander el día 10 y 11 de diciembre.